Y deja que te agarre el dengue, pero de los de aquí no El amor, el amor, es el dengue del amor El amor, el amor, es el dengue del amor ¡Vaya Chilanguito! El amor, sí, 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 el amor, no, no, no Es el dengue del amor El amor, el amor Es el dengue del amor Gózala, 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 gózala Gózala, gózala, gózala Los de Aquino Los de Aquino Los de Aquino El amor, sí, 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 el amor, no, 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 es el dengue del amor El amor, sí, 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 el amor, no, 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 es el dengue del amor Gózala, 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 gózala Gózala, 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 gózala